Para todos los viejitos del Perú y del mundo, aquí está la excelencia de la cumbia Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Y es que creció con el ciclo, contra un día y vino tinto Viejo mi querido viejo Para ti, Paúl Concha Y Teodosio, y la familia Muñoz Dávila Viejo mi querido viejo, ahora yo sabría lejos Como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre mi viejo Viejo mi querido viejo, ahora yo sabría lejos Como perdonando el tiempo, yo soy tu silencio y tu tiempo Para Romy de los Olivos Oye, Ana Figueroa Rosita Rodríguez Joana La Chica Relax Taxi Turma Guayrona Porque se fue, porque murió, porque el señor me la quitó Si ha ido al cielo, era pobre yo Mi devolta y mi devuelo para estar con mi amor Para León, Julio, Luis, Jackie y Margot La familia Céspedes, con cariño Íbamos los dos al anochecer Oscuro y cielo podía ver Y yo manejaba y baban de cien Bendita luz en parámen Había un letrero de despreción En el cual pasamos siempre caución Muy tarde fue, y al cenar El carro vuelvo y hacia el fondo fue a dar Porque se fue, porque murió, porque el señor me la quitó Si ha ido al cielo y para por el niño Se vuelve al cielo, para estar con mi amor Cabicho Flores y su taxi Habla bonito Para la tía Rosita, Mechita Y las enfermeras del amor Ajá, la excelencia De la cumbia ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Me extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver A mí Maracuancito de Belén El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón Para Rocky Agustín Para Bobby Charly Y Cheno en el cielo Y no te equivoques Es la excelencia de la cumbia W.B. Music Y Cheno en el cielo